Bueno, bueno, se calentó el otro teléfono, se calentó y pues hoy ya estamos aquí, compartamos, compartamos todo, y pues aquí la gente, pues, se vinieron, toda la gente, toda la gente, aquí estamos, toda la gente. Compartamos, compartamos, compartan, 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 señores, se nos acabó la carga en el otro, y se calentó el teléfono, es por eso que ahorita estamos en esta transmisión. Oh, hay un calor tremendo, aquí, compartan, 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 señores. Pues, gracias a Dios que todavía nos da vida, y pues podemos apoyar a toda la gente, pues podemos apoyar, y pues hay veces también que no se puede, cuando tenemos tiempo, pues gracias a Dios hemos podido hacer las cosas. Es un joven soñador, ¿verdad? Sí. Con muchos éxitos, pues, siempre luchando, lastimadamente. Marruko Pop, pues fue un comediante para nosotros, fue un cantante, fue un tipazo, fue un personaje, fue un, como le dicen que es indio, indio, pero con clase también. Sí, sí, y pues fue esa persona, y pues, estamos. Compartan, compartan, señores. Así está, así está recibiendo el cuerpo del finado. Una sociedad, pero muchas veces preferimos no salir a buscar nuestros sueños, por el miedo a que nos pase algo. Marruko, no tuvo miedo, él no tuvo miedo, porque no lo conocía. No sabía que era miedo, pero sí sabía que eran sueños. Son los hermanos, son los hermanos, son los hermanos. Sabía que él, tenía ese sentimiento de... ¿Van a pasar eso? Yo quiero ser un gran artista, quiero ser un gran cantante. Me va a dar unas palabras, yo también. Pero, ¿qué pasó? Todos los contestan, son los... Lamentablemente, era del área rural. Bueno, compartan, compartan, señores. Compartan, compartan. Estamos unidos por un mismo sentimiento. Estamos unidos por el dolor que sentimos de haber perdido a un jovencito soñador. Quizás el más soñador de todo Guatemala, señores. Quizás, el jovencito más ilusionado. Ustedes vieran el rostro cuando se ponía a cantar. Esa alegría cuando le tomaban las fotos. O cuando alguien le decía, Marruko Pop. Sonreía y decía, sí, con mucho gusto, me tomo una foto con usted. Así decía. Señores, yo sé que hay lugares. Hay muchos que vienen de distintos lugares. Solo les pido, si podemos... Separarnos un poquito. Para que no se empujen, porque es peligroso. Hay mucha gente. Gracias, señores. Por venir por Marruquito. Yo sé que ella no lo está viendo. Pero la memoria, la historia, va a decir que hubo un joven que tenía sueños. Y luchó por ellos. Yo, el pensamiento de una sociedad. Yo sé que ahora en adelante, ustedes van a apoyar a esos jóvenes soñadores. Un aplauso para Marruco. Para mi quiera que esté, señores. Que se bajen algunas personas del carro. No sé si se pueden bajar unas personas del carro, por favor. Hay muchas personas en el carro. Nos están tapando las bocinas. Por favor. Si se pueden bajar algunas personas que están en el carro. Por favor, las personas que están en el camión, que bajen algunas. Por favor, los que están en la vía del camión, por favor, bajemos. Todos los que estén en la vía del camión. Y si se pueden separar un poquito más, porque... Vamos a hacer una dinámica. Todas las personas quieren despedirse de Farruco. Hagamos para que se separen y no, pues, se empujen mucho adelante. Muchas gracias a todas las personas que vinieron hoy aquí. Les queremos agradecer de corazón. Antes que nada, quiero que le demos un fuerte aplauso a Farruco Pop, porque se nos merece. Se nos fue el soltero feliz. Se nos fue. Es increíble la delincuencia que hay en este país. Farruco no le hacía daño a nadie. Farruco era incapaz de poderle hacer daño a alguien. Ahora bien, hay muchas personas que critican el apoyo hacia Farruco Pop. Pero estamos acostumbrados a apoyar a gente canche. Estamos acostumbrados a ver a personas de Hollywood. Estamos acostumbrados a ver a personas de ojos azules. Pero quién le ha dicho a ustedes que un campesino no puede ser un actor, que un campesino no puede ser un cantante, que un jovencito soñador no puede cumplir sus sueños. Hubieron bastantes burlas de mucha gente, pero a pesar de todo ello, Farruco Pop siguió adelante. Farruco Pop creó en sus sueños y mucha gente estaba en contra de él por creer en sus sueños. Y su único error fue poder creer en él mismo. Lastimosamente, no regresó como nosotros queríamos. Lastimosamente, Farruco Pop ya no está aquí. Pero que a sus recuerdos, que a el honor, Farruco Pop es un héroe nacional. Y le démosle un fuerte aplauso, señores. Señores, gracias por venir esta tarde a despedirse de su amigo Farruco. Para nosotros, un poquito más de un año estuvimos con él. Nos acostumbramos a estar día a día. Comíamos juntos. Estábamos todos los días juntos. Es una pérdida muy fuerte para nosotros. Para mí, Farruco Pop es un hermano. Para mí, Farruco Pop es un hermano. Y lo vamos a recordar siempre. Tal vez no lo vamos a tener en cuerpo, pero lo vamos a tener con su música. Con esos videos que nos van a quedar de recuerdos. Que muchos de ustedes ya tienen descargados en su teléfono. Que viva Farruco Pop. Que viva para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La canción que identifica a Barroca Pop y que va a quedar como un legado acá en nuestra bella y querida Guatemala. Y no solo en Guatemala, sino que hasta en Estados Unidos y en todo el mundo hasta donde llegaba la señal de Canaglades y de los medios de comunicación. ¡Suscríbete al canal! Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me despido con esta canción, la verdad nomás quería pasar a darles el pésame y mis condolencias ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo a mi madre, ¿qué falta si tengo ese amparo? Soy feliz, soy feliz a mi lado. Tengo a madre que llora por mí, si me salgo. Tengo a madre que llora por mí. Yo, cuando vivieron los dos en mi casa, decía que Farruko era el primero que bajaba al estudio antes que yo. ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! Les esperamos al garoto de Dios con un fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias, muchachos! Mucha fuerza, amigos de Camilones, por rodearme la oportunidad de conocer a un muchachito valiente que soportó toda crítica, que soportó toda burla, pero que salió adelante. Es su único, Farruko Po. Este muchachito traía magia, como decía Don Winter, no era cualquier chicharrón. Muchos hubiesen querido tener esa magia, ese pegue que Farruko tuvo y por eso muchos también lo criticaban. Así que Farruko vivirá por siempre en nuestros corazones. Un fuerte aplauso para Farruko Po. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Unas palabras para Parruquito Rancherito Yo quiero contar una cosa Cuando Parruco vino Ese día A buscar una oportunidad para que lo apoyáramos Porque quería salir adelante Quería cantar Rancherito fue la primera persona Que llegó a la casa Y le dijo Mira, a mí cuando yo llegué a Canalar Canaglades me regaló 300 quetzales y me dijo Yo te voy a pagar por tu canción Yo no quiero que me la regales Porque es una canción para la tienda Yo quiero pagar de tu canción Ahora yo Esos 300 quetzales te los quiero regalar a ti Como símbolo De que tú vas a triunfar Y yo te voy a apoyar Un aplauso para Rancherito Porque él fue la primera canción Que quería tener a Parruco No sé cómo van a escuchar estas palabras Pero cuando uno está vivo Le tiran el veneno Lo critican Pero cuando está muerto Ya Ahí sí Empiezan A decir que lo lamentamos Ahora que estamos vivos Ayudémonos Somos seres humanos Y todos cometemos errores Me duele mucho Lo que le pasó a Farruquito Porque esta carrera Que nosotros tenemos Es difícil Es complicado Es arriesgado Arriesgamos nuestras vidas Y nos duele mucho Ver que Farruquito Ya no está con nosotros Y toda la gente Estaba diciendo Que era broma Que era show Pero no era así Aquí tenemos A Werly A Oswald A Benito Que nunca Le dieron la espalda a Farruquito Y jamás me lo dieron a mí también Quiero agradecer a todos ustedes Que están aquí presentes Sé que esto Es una historia Y pues es muy lamentable también Muy agradecido con ustedes Y como siempre lo digo Dios es primero Yo quiero despedirme Con una cancioncita Muy Como dicen por ahí Muy sencilla Y pues Espero que todos ustedes Lleven como siempre lo dicen Yo llevo siempre en mi mente A la persona que siempre está con nosotros Y con esta cancioncita Yo me despido Y la canción dice así Todo está siempre en mi mente Como hiciste tú Para olvidarme Apagar el micrófono Y olvidar Si en mi mente Siempre estás Apagar el micrófono Apagar el micrófono Apagar el micrófono Siempre tú 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 Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada Si trato de olvidarte Y lo que hago es recordarte Y yo no sé Muchas gracias Estas fueron las palabras de Rancho Y te pude pa'lante Seguimos con más señores Bendiciones para todos ustedes Muchas gracias Bendiciones para todos ustedes ¡Carlo! 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 ¡Buenísimo, Carlos! ¡Vaya, Carlos! ¡Lo esperamos! ¿Se pueden hacer un poquito para atrás, por favor? Que la gente de adelante Si se está enojando de acá Un poquito para atrás, por favor Dame el favor Un poquito, un poquito más Un poquito más Así los de adelante No están tan estrechos acá adelante ¿Dónde está Carlos? El hermano de Farruko Popo ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? El hermano de Farruko Popo ¿Dónde está Carlos? Pajaro ¿Dónde está Carlos? Ahorita van a subir Aquí están dos cantantes también Que fueron amigos de Farruko Aquí están Reginaldo Cucul Y Carlos Popo Ellos también vienen a despedirse de él ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Bueno, mi gente Pues, lamentablemente estoy muy triste Porque fuimos buenos amigos Y pasamos buenos momentos La verdad no tengo muchas ganas Porque me duele bastante Vamos a echar el ganas Con todo el equipo Y ya no me salió Que se va de una pasta Que se va de una pasta Jalomiza, otra vez el tequila ya quiere volver a ser mi amigo. Ya me dueles en el pez, si yo sufro, tú sufres el doble, tenés que al meterlo. Dile amor, que eres mío, dame el día a saludos, vas a buscarme y eso te lo juro. Ahí están muchachos, la verdad no puedo cantar mucho porque me siento muy triste. Gracias a todos. Aquí está otro amigo también de... Aquí está otro amigo de Jarruko Pop, también Carletos Pop. Carletos, unas palabras para tu amigo Jarruko. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!